¡Gracias! Un poco de aire, de libertad, antes de dar ese paso. ¿Y me ha engañado? Podría haber esperado quince días más hasta después de mi luna de miel. ¿Y qué sabía yo de su casamiento? Además, a lo mejor les he hecho un favor a los dos. ¿Cómo dice? ¿Quién sabe cómo será su novio? Si tiene su aspecto y su gravedad, créame, doctor. Mientras más tarde, mejor. Tendrán tiempo los dos para cansarse de hablar del código civil. ¡Señorita Susana! Voy a mi compartimento. Buenas noches.